Los estudiantes Juan Camilo López Nacimiento y Roberto Carlos Díaz Campo en representación de la Sociedad de Debates Carlos Gaviria Díaz, la Universidad Popular del Cesar y el Departamento del Cesar se coronaron subcampeones de la Copa Máster del Torneo Internacional de Debate Gabriel García Márquez, organizado por la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, nosotros participamos en el Torneo Gabriel García Márquez, Torneo Internacional de Debate, y quedamos como subcampeones de la Copa Máster de este torneo. La Copa Máster es la copa en la que se enfrentan las personas más experimentadas, más antiguas, los que fungen por lo general como jueces, organizadores de los eventos. Bueno, nosotros debatimos en un modelo que se llama modelo parlamentario británico, que tiene la particularidad de que nosotros nos dan los temas 15 minutos antes y en cada ronda hay un tema distinto. En ese sentido, en el Torneo Internacional de Debate Gabriel García Márquez debatimos sobre medio ambiente, sobre economía, debatimos acerca de políticas públicas, acerca de paz, pero además de política internacional y así. Los supecistas se enfrentaron a subcampeones del Campeonato Mundial de Debate, estudiantes de las Universidades del Rosario, quienes se llevaron el título de la Copa, y a los subcampeones del Torneo de Debate Interuniversitario de Perú, procedentes de la Universidad San Marcos de ese país. Cuéntanos, ¿cómo se benefician los jóvenes con estas jornadas de debate que ustedes realizan? Y desde el carácter social, la oficina de gestión social, ¿cómo sería ese apoyo, ese beneficio? Bueno, el beneficio que tienen los jóvenes con el modelo de debate que nosotros utilizamos en la sociedad, primero, hace que los jóvenes sean más tolerantes. ¿Por qué? Porque el modelo que usamos nosotros hace que uno tenga que asumir una posición que probablemente no es la que uno comparte. Por ejemplo, si tenemos un debate sobre posiciones políticas, considerar que el mejor modelo político es el modelo que impone la derecha, a alguien de izquierda le tocaría debatir qué es el mejor modelo el de derecha. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es que colocarnos en la posición de la otra persona, hacer que, como los roles del modelo son al azar, y yo no le digo si estoy a favor o en contra, sino que me lo asignan, hace que las personas tengan que pensar lo que se llama multiprepestivismo, que yo tenga que pensar cómo piensan las otras personas. Eso hace que yo me vuelva más tolerante, porque inicio a comprender por qué el otro piensa de esa manera, por qué se comporta así. En este torneo convirtieron más de 200 estudiantes universitarios de las principales instituciones de educación superior de México, Perú y Panamá. Dicho formato permite la discusión de importantes temas de relevancia local, nacional e internacional, en diferentes enfoques, como lo son el cambio climático, políticas públicas, economía, paz y posconflicto, derechos humanos, género, derechos de comunidades étnicas, ofreciendo novedosas soluciones a las principales problemáticas que nos afectan. Bueno, principalmente hasta ahora hemos tenido un apoyo en términos de visibilización y de acompañamiento, y estamos hablando para ver si existe la posibilidad de que nos apoyen para participar en el torneo nacional de debate de Cali, que se llevará a cabo en diciembre de este año.